Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República. Secretario, ¿pero a qué organización pertenecen estas personas? A la que le corresponde administrar esta colaboración con la organización. ¿A qué organización pertenecen? Están totalmente identificados. ¿A qué organización? ¿A la línea? No vamos a adelantar, no nos corresponde. A partir de que se abre la carpeta de investigación, corresponde a las fiscalías. ¿Pero al menos si nos puede decir la cantidad de personas? Estatal y general. ¿Para cuándo llega la Fiscalía General? Se hablaba de la Fiscalía General. Ya está, ya está en ganas. ¿Cuántos elementos? Gracias.